Y en el mundo de la música, la banda norteamericana The Killers ya estrenó el video de su más reciente canción The Man, el primer videoclip de su nuevo álbum titulado Wonderful Wonderful, que tiene como fecha de lanzamiento el próximo 20 de septiembre. Como adelanta el nombre de la canción, el video gira en torno al hombre y a los distintos estereotipos de éxito masculino. El protagonista del video es Brandon Flowers, vocalista de la banda y representa a un hombre sofisticado, rico, rudo y galán. Básicamente a un showman. Todo parece ideal, pero pronto la fantasía se desmorona para mostrarnos la fragilidad de estos ejemplos de éxito.